We live, we love, we love Buenos días gente, nos vinimos de nuevo de Pesca Hoy nos vinimos para lo que es Río Guasimo Hoy me viene en compañía de lo que es mi amigo Roy Y de su hijo Ian Vamos a realizar un ratico de pesca aquí Vamos a castear un ratico y vamos a tirar carnaditas también Ahí está Roy y Día pulseándola Vamos a ver que sale gente hoy Bueno gente, ahí viene otra cuadrilla de pesca Ahí viene mi hermano Manuel Y viene Guillermo Y por ahí viene Urias también Y aquí se nos unieron Estamos aquí en una parte donde se une el Guasimo con el Parimina Vamos aquí tirando, vamos a tirar cuerdita aquí un rato Ahí viene Manuel con un botecito Bueno Vamos al lado la gente, vamos al lado Dice que Que van a arrasar con todo lo que hay en el río y para abajo Guillermito Que le vaya bien a pesca Bueno gente Nosotros vamos a seguir la pulseando aquí con carnada Yo estoy grabando porque voy a ver el bolconazo de esta gente ahí Ya está listo Ah ya está listo Allá tengo un campeano Sí, sí, sí Sí, sí, sí Oiga Es más de esos botecillos Bueno se fueron Bueno se fueron Este paseante es suyo ¿Qué le pedió una sardina? ¿Ese paseante es Kalea? Bueno Ahí tenemos Tenemos a Roy enganchado ya No era guapote Era un barbu Tenemos a Ian Bueno Yo era el primero gente Aunque sea barbu Es pescar hoy Ahí sí Algo es algo Ahí sí Ahí está el barbu Vamos a seguir dándole gente A ver que más sale Bueno gente Tenemos algo en la línea Está salando Vamos a ver que es Está cuando me lo pegar Otro jaloncito Lo voy a jalar Como que viene Pan de mí Más bien Unos jalones buenos Y se soltó Amigo Ahí viene Roy Con otro Otro barbu Estamos en la casa Los barbus Está bonito El barbu A mí me estaba jalando Pero yo ahí no sé Ahí viene Ahí Oye Te dejo mi cuadro No, no Bueno Ya van dos Bueno gente Aquí Roy Acaba de pegar una moguita Le vamos a hacer la liberación Ian la va a soltar Ahí está Ahí se fue la animalita Está grande Sí, está bonita La moguita esa Bueno gente Vamos a seguir dándole A ver que sale más Bueno amigos Estamos en la hora De la cocinada Vamos a preparar Un salchichoncito Que traímos ahí La pesca no nos ha ido muy bien Una moguita ahí Que enganchó Roy Y dos barbudillos Y eso es todo Ahí tenemos una cocinita Vamos a hacer el salchichón aquí Ahí tenemos Cocinita Con sartén Vamos a preparar el salchichoncito Para ver si almorzamos Bueno amigos Así quedó el almuerzo Salchichoncito Papas Arrocito Vamos Ale Tenemos a Roy Con un guapotico Con carnadita Con sardinas Lo pegamos El bichito Hasta dura la pesca hoy gente No ha querido salir nada Y Roy lleva Vamos a pegar dos barbudillos Una moguita Que la vamos a ir Y los barbudos también se fueron Y ese guapotico Que sale ahorita Seguimos dándole ver Pesca señores De nuevo Roy Con otro bichito Estamos pulsiándola aquí Con carnada Con sardinita A ver si Seguimos sacando Más guapotico He llevado dos Roy En el mismo punto Vamos a seguir dándole gente A ver que más sale Bueno gente Nuevamente Roy Otro más Ya van tres Roy Tres Estamos pulsiándola con carnada gente Y van saliendo ya los animalitos Ya van tres guapoticos Bien bonitos Vamos a seguir dándole A ver que más sale En la mañana no nos fue muy bien Pero ahora en la tarde Están saliendo ya los animalitos Vamos a seguir dándole Guau Guillermo Tienes que sacarla We fell in love As the leaves turn brown Uy que pide que Porque se le va a ir Guillermo As long as skies are blue Y se le vaya Más cruel You act so innocent now But you lie so soon Manual manual Hágalo manual No importa No importa No importa Blanco Tiene cada cara Guillermo Tirela Tirela Que no le estorbe la caña Guillermo Aquí están vivo Y en directo Guillermo La mano algo Pegó la cuerda Ya la vimos Donde se sacudió Donde se resumó Queremos ver el momento Donde va para arriba Va para arriba Tome Está buena Está buena Enséñela Enséñela Guillermo Guillermo Donde va El Qu量 Qu量 Guange admin La Gus Gu Seg gemacht Tu ¡Suscríbete!